La situación financiera de El Salvador sigue causando estragos. Ahora, una de las principales herramientas que el país usa para mantener sus finanzas, que es la colocación de bonos en el mercado internacional, no será posible este año, así lo informó el portavoz gubernamental Eugenio Chicas. El gobierno salvadoreño se declaró en impago el 7 de abril anterior, al no alcanzarse un acuerdo en el Congreso para autorizar una emisión de 70 millones de dólares en bonos destinados a pagar una deuda de 55 millones con las administradoras de fondos de pensiones y las pensiones de los militares. El impago se tradujo en una baja en las calificaciones de riesgo de los bancos locales y situó en observación negativa a los bonos de distribuidoras eléctricas y empresas estatales por parte de las agencias Standard & Poor's, Moody's y Fixed Rating. Cuando el país cancele su deuda a las administradoras de fondos de pensiones, las agencias colocarían las calificaciones que tenía antes el país de caer en impago.